¿Qué es lo que más les duele a la Suprema Corte? ¿A dónde le pegas que realmente le duela? Creo que esto fue algo que quedó en evidencia clara cuando se dio el tema de la reforma electoral, el plan B del presidente, el cual, digamos que de origen tenía, dentro de muchas otras modificaciones, hacer al instituto, al órgano electoral, más eficiente, pero sobre todo más económico. Era un derroche monumental lo que se vivía ahí. Y vimos cómo ya con la llegada de nuevos consejeros, como Jorge Montaño, vimos también a la presidenta que se han reducido los sueldos. Montaño, por ejemplo, dijo que él iba a renunciar a este seguro médico de gastos médicos, el cual era una cosa onerosa, absurda. Ya escuchamos cuánto cuestan, hasta 100 mil pesos mensuales, sí, mensuales. Entonces, pues se han tenido que ir desprendiendo de estos lujos. Y esto es lo que hace Morena. Esta es la estrategia que activa Morena desde San Lázaro. Y es que esta es la herramienta más grande que tiene uno cuando tiene el control de la Cámara. Y es, ok, la Suprema Corte podrá dar de vueltas, quejarse, molestarse, encabronarse, todo lo que quiera. Pero el presupuesto se asigna desde las cámaras. Y puede ser muy otro poder y lo que quieras, pero la lana se distribuye de origen desde San Lázaro, desde la Cámara de Diputados. Y entonces Morena activa esta maquinaria para darle un guillotinazo a la Suprema Corte. Le quitan 25 mil millones de pesos para el ejercicio presupuestal del 2024. Escuchen, 25 mil millones de pesos. Esto es una lanotototota. Si no me equivoco, por ejemplo, el presupuesto de Tabasco de este año fue de cerca de 60 y algo. 60 y tantos mil millones de pesos. Estamos hablando de que nada más con lo que se le quita al Poder Judicial, podría uno pagar la mitad del presupuesto del Estado de Tabasco, nada más con este ajuste presupuestal. Esto es para pararse y aplaudirle a Nacho Mier. Morena le quitará hasta 25 mil millones de pesos al Poder Judicial. En la discusión del presupuesto 24 se hará una revisión de los gastos. Algo que casualmente no hicieron cuando estaba Saldívar, dice la oposición. ¿Austeridad o venganza? Llámenlo como quieran, pero se quedan sin lana. Vamos a ver. Le he encontrado, al menos en los últimos cinco días, como en exceso, sin todo lo que tenga que ver con el desarrollo del objetivo que tiene el Poder Judicial, que es realmente garantizar la administración de justicia en México, del 1.200.000 asuntos que ellos revisan, lo que destinan para todo lo que tiene que ver con los juzgados, con los trámites, las secretarías, en fin, todo lo que tiene que ver con la Judicatura Federal, la operación y la garantía del cumplimiento del propósito constitucional de garantizar justicia pronta y expedita, tienen excesos por cerca de 25.000 millones de pesos. Y vamos a hacer una revisión puntual de esos 25.000 millones de pesos que representan todo el gasto que no tiene que ver con el cumplimiento del objetivo. Incluye ahí los 3.000 millones de pesos que tienen en un fideicomiso para la reparación de sus casas personales, no casas de justicia, sino sus domicilios personales. Incluye ahí la revisión de 14 escoltas que tienen, los carros blindados, cada uno, cada uno de los integrantes, y que se extienden algunos casos para algunos jueces y magistrados del distrito. Entonces, todo eso representa más, sin incluir, los 22.000 millones de pesos de los fideicomisos. Solamente de todas las partidas. Y si ustedes revisan en proporción, cuando hicimos la revisión el año pasado, de los organismos constitucionalmente autónomos, eran 6.000 millones de pesos que le quitamos de todo el gasto que no tenía relación directa para el cumplimiento del propósito por el cual fueron creados constitucionalmente. Me refiero a la Comisión Reguladora de Energía, a la COFES, a la COFETEL, en fin, a todo, incluido el INE, que también ya anunció que va a darle un incremento a las prerrogativas a los partidos políticos que van a llegar a 11.000 millones de pesos. Y por otro lado, estamos festejando que el CONEVAL está dando testimonio y el INEGI de la disminución de la pobreza. Por otro lado, escuchamos voces prudentes, sensatas, que dicen que el camino para reducir los índices de violencia es darle y reducir la pobreza. Pues ahí está lo que dice Nacho Mier el día de, bueno, el día de ayer. Y para, porque lo que van a empezar, y esto es claro, porque así lo hizo el INE, y ahora lo va a replicar la Suprema Corte. Van a empezar a amenazar que, si no se tiene este dinero, va a ser inoperante la Suprema Corte. Escúchenlo, ¿eh? No ha empezado la discusión de esto, y se los prometo que ese va a ser el discurso. Va a ser inoperante. Van a condicionar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. Y antes de que le empiecen a meter a eso, vamos a recordar 40 excesos del Poder Judicial. Sueldos superiores a los del presidente por 279 mil, aguinaldos de más de 580 mil pesos, primas vacacionales de más de 96 mil pesos, un fondo para comer en restaurantes de lujo por más de 700 mil pesos anuales, un comedor especial en la Suprema Corte de Justicia en el cual se pueden pedir alimentos y bebidas a la carta, el cual tiene un presupuesto de 5 millones y medio de pesos, para contratar personal, dos vehículos blindados tipo Suburban, se acabaron las Suburbans, 6 millones de pesos, que se renuevan cada dos años, porque no van a andar en carro viejo, pagos por riesgo de más de 640 mil pesos, ¿riesgo de qué? Apoyo para gasolina por 22 mil pesos mensuales, bueno, han de hacer ruta de taxi o de combi, apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopistas, lo que gasten, señores, se les paga, seguros para casas, autos, atención especializada en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro trámite, saliones especiales en el aeropuerto, dos periodos vacacionales de 15 días cada uno, tres equipos de cómputo e impresión, seis teléfonos celulares de gama alta para los ministros, familiares y personajes de apoyo, tres iPads con servicio de internet ilimitado, papelería personalizada, computadoras, apoyo de soporte técnico por parte de personal de la Corte, disponen de 188 mil pesos al año para la compra de medicamentos, seguros de gastos médicos hasta por 30 millones de pesos, atención personal por parte de aseguradoras en cualquier trámite de seguro, ayuda para gastos funerarios, apoyos económicos para lentes, cuando se retiran tienen una pensión vitalicia con la totalidad de su sueldo, tienen derecho a un haber de retiro, en la jubilación se quedan con vehículos asignados, la Suprema Corte les paga a dos personas para su apoyo y servicio durante su jubilación, seguro de separación de 20 millones de pesos, acceso para ministros jubilados especial, un estímulo de antigüedad de un millón de pesos, tienen 14 fideicomisos por 20 millones de pesos, todo lo anterior, pues ya suman ese presupuesto de 73 mil millones, los cuales bajarían hasta aproximadamente 50 mil millones de pesos, entonces, pues que no digan que no hay de dónde recordar, ahí les dimos 40 lugares donde pueden empezar por ajustar el presupuesto, si es que este recorte pone en riesgo la operación, el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia.